Los dioses juegan con la ingenua humanidad Y su ambición provocan guerras con la infidelidad Por diversión Que arrejan sin dos por la pasión de aquellos corazones Que arrejan pensando que fue por honor y amor a sus naciones La tentación de una belleza irracional, una divina maldición La guerra sin precio a pagar por la traición La sangre en la guerra por la verdad, por la inmortalidad Que arrejan sin dos por la pasión de aquellos corazones Arrejan pensando que fue por honor y amor a sus naciones Por la pasión de aquellos corazones Arrejan pensando que fue por honor y amor a sus naciones Sentirán la ira de mi venza Por derramar la sangre de mi hermano Los dioses temblarán alzón de mi venganza Su cerebro es abri de a mí Quierla 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 Que arrejan Prego Quierla Con No Quierla Quierla